Aztele.tv Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo. Y volar, tú lo podrás lograr, con tu acción nací de tus convicciones. Mis queridas amigas de Retos Femeninos, tenemos una invitada, una luchadora por causas sociales desde que era chiquitita. Ella ha impulsado más de 32 mil empresarias del campo y de la ciudad. Ha dado un empujón grandísimo a mujeres que viven con alta marginalidad del campo y también en la zona urbana. Y a mí me da muchísimo gusto de presentárselas, la conocí hace poquito y creo que tiene muchísimo, muchísimo que decirnos. Ivonne Solís, bienvenida, ¿cómo estás? Julieta hermosa, es un placer poderte ver a ti y a todo tu auditorio y poder compartir con ustedes años y años de lucha social de una mujer como cualquier otra, pero con una diferencia enorme. Un gran amor por México y una pasión que me enloquece. Amo a mi país con una enorme locura. Y alguien me dijo alguna vez que solamente los locos eran capaces de transformar su realidad. Y seguramente yo voy a poder hacer algo porque estoy totalmente y perdidamente loca por este país. Y además muy, muy activa. Antier estaba en Sinaloa, luego ya estaba en el Estado de México. ¿Y mañana dónde vas a estar? Cuéntanos. Estoy por salir a Oaxaca, mi queridísima Julieta. Voy a Oaxaca, voy a Huautla de Jiménez. Voy a estar en la zona indígena, allá en la tierra de María Sabina y la de los hongos curativos. Vamos a ver a nuestras mujeres indígenas que hoy no la están pasando nada bien. Nada bien, nada bien. Pero antes que nos platiques de estas enormes causas sociales que has abrazado desde que eras chiquitita. O sea, cuéntanos tu origen, quién te crió, de dónde sale esa enorme fuerza del espíritu para andar de aquí y allá y acuyá, ayudando a tantas y tantas mujeres, Ivonne. Julieta, mi historia es como la de muchas mujeres de este país. Vengo de la cultura del esfuerzo. Fui criada por una madre soltera, una mujer que me formó en los principios más básicos, porque era una mujer del campo, una mujer que apenas había cursado algunos años de primaria. Que no podía darme quizá grandes experiencias académicas, pero sí una gran lección de moral y de amor en la vida. Fui criada con mucho amor, con muchas limitaciones. Fuimos muy pobres en nuestra infancia, mi querida Julieta. Así que yo desde muy pequeña le declaré la guerra a la pobreza. Le declaré la guerra a todo lo que nos lastima a las mujeres. A lo que yo veía que le lastimaba a mi madre. La discriminación por venir de un pueblo, la discriminación por ser mujer y la discriminación por ser madre soltera. Imagínate en aquel tiempo lo que tuve que vivir, enfrentar a una familia tradicional siendo madre soltera y enfrentándose a un mundo que en ese momento era todavía más duro con las mujeres. Y con las mujeres como la que te comento que me crió. Entonces yo veía todo el esfuerzo que mi madre hacía. Me lastimaba enormemente ver su sacrificio, ver todo lo que tenía que privarse para poderme dar la educación, el alimento y el vestido. Yo me hice una promesa desde muy chica, que si de mi mano estaba que ninguna otra mujer en este país, ni en todo el mundo tuviera que sufrir lo que iba a sufrir mi madre, pues que lo iba yo a lograr, que lo iba yo a hacer. Y me di cuenta que a una mujer se le tenía que dar más que buenos deseos, más que consejos, la posibilidad de ser dueña de su propio destino económico. Porque cuando mi madre tenía dinerito en el monedero, su actitud cambiaba, era otra. Y entonces yo me di cuenta de que lo que teníamos que hacer era combatir esa discriminación y esa desigualdad, generando nuestra propia riqueza. Y eso solamente me lo enseñó que se logra trabajando. Vuelvo a repetir, soy una mujer educada en la cultura del esfuerzo, con muchos valores. Entonces tuve muchas carencias económicas, pero no carencias afectivas. Eso creo que me hizo ser una mujer con una gran sensibilidad. Porque también mi mamá siempre me dijo que nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces por eso me dio mucho amor. Soy una mujer muy amorosa. Fíjate, todos los recursos que te dio tu madre, todas las enseñanzas. Ella te dijo, estudia, prepárate, te dio una actitud, te dio un corazón fuerte, te dio unos mensajes increíbles que te han acompañado durante toda tu vida. Y además tú pusiste de tu parte, con esa conciencia, con eso que sale desde adentro, que son las ganas de ayudar a las mujeres. Decíamos en tu presentación que has ayudado a más de 32 mil productos. O sea, estos proyectos productivos. Dinos, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo es que una mujer se vuelve autónoma económicamente a base de este esfuerzo que tú la has empujado a hacer? Vuelvo a repetirte que yo veía que la única forma de dejar atrás ese destino con el que nacimos muchas mujeres era trabajando, trabajando arduamente. Y entonces me impuse la tarea de ir a empoderar a las mujeres en lo económico. Afortunadamente tuve la oportunidad, que no tuvo mi madre y que no han tenido otras mujeres, de tener una educación básica. Fui a escuelas públicas, muchas veces estudiaba becada, porque vuelvo a repetirte, fui una niña pobre económicamente. Pero entonces le fui aprendiendo. Me acerqué a la gente del poder. Fíjate que no sé qué sucede, pero siempre desde muy pequeña tuve la suerte de poder acercarme a los hombres del poder. Y también me di cuenta que en este país la política, el gobierno olía a hombre. Y a mí me hubiera gustado ponerle, y me sigue gustando la idea de ponerle, era el aroma de mujer. Porque las mujeres vemos la perspectiva desde otro punto de vista, que solamente las mujeres entendemos. Y ese acercamiento que tenía yo con los hombres del poder, hacía que pudiera influir en ellos, en favor de las mujeres. Y junto a otras compañeras luchadoras, muchas mujeres que yo admiro mucho, fuimos creando organizaciones de mujeres. La única forma que teníamos de incidir era trabajando en equipo, trabajando organizadamente y creamos nuestras organizaciones sociales, Julieta. Y esas organizaciones sociales pudieron incidir en gobiernos que tuvieron sensibilidad. Y si no la tenían, nosotros la buscábamos y la peleábamos. Porque yo te quiero decir que soy una luchadora, una peleadora. O sea, mil veces me dijeron no, y mil veces abrí la puerta con una patada diciendo sí. Entonces, yo he aprendido que no hay nada que no se pueda lograr con una actitud decidida, con un valor que me viene de adentro. Entonces, cada vez... Se necesita hacer bronca. Se necesita, dices, abrí la puerta con una patada. A lo mejor las mujeres más timoratas abren la puerta poquito a poco. Pero tú te fuiste hasta la cocina. Llegaste, decías, a los hombres del poder. Pero con propuestas, con trabajo y con equipo. Tú has sido creadora de equipos grandísimos de mujeres. ¿De qué les hablas para que crean en ti? Tanto a los hombres del poder como a esas mujeres. Tuve que utilizar todas mis herramientas, mi querida Julieta. Tuve que volverme una encantadora. No te digo de serpiente, persona feo, pero tuve que volverme una encantadora. He aprendido que a la gente le tienes que decir lo que quiere oír. Y entonces utilizar esa fuerza en beneficio de los que menos y de las que menos tienen. A la gente del poder le decía lo que querían escuchar. Que iban a tener un grupo enorme de mujeres organizadas que les podían servir para sus fines. Y a las mujeres les hablaba desde mi corazón. Y les decía lo que todas las mujeres queremos oír. Que juntas íbamos a lograr un mejor destino. Que juntas íbamos a poder pelear las luchas. Y que iba a ser más fácil. Y el objetivo era sencillo. El objetivo era fácil. Porque te vuelvo a repetir. Todas las mujeres queremos lo mismo. Queremos un mejor destino. Queremos una mejor vida. Entonces con ellas no me fue difícil. Y con los otros tampoco. Entonces digo, lo que no conseguía con la persuasión, lo conseguía con la bronca. Sí, soy broncuda. Soy una mujer, pero con causa. Soy una rebelde con causa. Entonces vuelvo a repetirte que recorrí todo el país. Yo creo que he recorrido el país unas 14 o 15 veces de punta a punta. Te conozco los municipios. Te conozco las localidades. Quizá no tan a profundidad. Pero sí conozco la necesidad. ¿Cómo podía yo ser portavoz de ellas si no conocía lo que realmente querían? Entonces yo me convertí en una traductora de sueños. Yo traducía sus anhelos, sus frustraciones, sus tristezas. Y cuando venía y las hablaba con gente como tú, yo no estaba hablando por mí. Estaba hablando por ellas. Estaba hablando por todas esas mujeres que se han mantenido calladas por siglos, por años. Y les di voz y les di rostro. Y entonces, te digo, fui una mujer afortunada, con suerte. Creé la organización, según la PAO, la organización más grande de América Latina, mi querida Julieta. Llegamos a tener en nuestras filas a más de 700 mil mujeres. ¿Cuál era el discurso? Pues que teníamos que estar juntas. Que teníamos que combatir y terminar con las desigualdades unidas. Entonces, somos una organización muy influyente en México. Después decidimos incursionar en el tema productivo. Y como bien lo dices, pudimos generar más de 32 mil empresas productivas. ¿Cómo se llama tu organización esta y dices, agrupa a todas estas mujeres rurales, urbanas, que quieren tener un mejor destino para ellas y sus familias? Es la Red Nacional de Mujeres Vigilantes. ¿Red Nacional de Mujeres Vigilantes? ¿Qué vigilan? ¿Y cuáles son sus causas sociales más importantes? ¿Qué es lo que tú estás abrazando con más ahínco, Ivonne Solís, en este momento? Mira, Julieta, nacimos nosotros en el 2004 y la niña nació grande. Y te digo, porque nació grande, para ese momento ya éramos más de 100 mil mujeres organizadas. Y a mí se me invita a participar, me invitó el presidente Vicente Fox a participar en el tema de la supervisión de la aplicación de los recursos públicos. Por eso somos vigilantes. Porque supervisábamos, vigilábamos que los recursos llegaran para quienes eran destinados. Y entonces, posteriormente, me dicen, bueno, ya que tú representas a tantas mujeres para las que van dirigidos los programas sociales, pues que participen también, que participen en ellos. Y entonces empezamos a organizarlas en empresas socialmente productivas, Julieta. Les dimos forma, creamos una gran cantidad de sociedades cooperativas, creamos, a todas les dimos una figura jurídica, porque esto les daba a ellas certidumbre, y también al gobierno le daba certidumbre. Y entonces empezamos a cultivar la cultura de la legalidad. Somos unas promotoras de la cultura de la legalidad, en una sociedad donde todo el mundo tiene derecho, pero también obligaciones. Porque esto también es educación, las tienes que educar a participar y a convivir desde sus colectivos locales o federales en una sociedad. Y entonces, creando estas organizaciones productivas, les conseguíamos los recursos a través de los programas públicos, Julieta. No es un dinero que nosotros les diésemos, porque nosotros no teníamos, pero sí había programas que hoy lamentablemente han desaparecido, ya no están en el escenario de las oportunidades. Y concursábamos, Julieta, con ideas productivas. Entrábamos a todos los concursos con nuestro equipo de técnicos, con nuestro equipo de consultores y consultoras, y éramos buenos, te vuelvo a repetir, que del 2004 a la fecha logramos constituir 32.000 empresas productivas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y dices, estos programas ya desaparecieron. ¿Qué le pasó al país? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué se fueron todos estos recursos? Que de verdad ayudaban a tanta gente a formar patrimonio, capital, productividad, comercialización y sobre todo fortalecimiento de las mujeres. Fíjate, Julieta, que hoy quien gobierna el país ve este país con una mirada de asistencialismo. Cree que no hemos logrado la mayoría de edad. Cree que no tenemos la capacidad de dirigir nuestros propios destinos y cree que becando la pobreza es como se combate la riqueza. Y no es así. La riqueza se conquista trabajando. A la gente dale la forma de trabajar, dale la forma de empoderarse económicamente y de lo demás ella se encarga. Por supuesto que tiene que ir acompañado de capacitación, de asistencia, acompañamiento técnico y toda esa situación. Pero hoy regresamos, retrocedimos todo lo que habíamos ganado, Julieta. Estos han sido luchas de 20 o 30 años, de mujeres que peleamos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, por recursos que fueran destinados a las mujeres para su crecimiento económico, no para su mantención. ¿Qué quieres cambiar, qué quisieras cambiar en este momento? Además de regresar todo eso, si a ti te dieran una varita mágica para de verdad llegar a tener estos programas a favor de las mujeres caminando de la mejor manera, eso sí con rendición de cuentas, programas transparentes, etcétera, etcétera. Si te dieran esa varita mágica, porque como ha recorrido tanto el país, como conoces desde dentro esas comunidades tan marginadas y ese espíritu de cada una de esas mujeres, ¿qué te gustaría pedir? A mí me gustaría pedir que hubiera una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y que a la gente se le diera la posibilidad de manejar su propio destino económico, que se generaran empresas productivas, que pudieran hacernos competitivas tanto dentro y fuera del país. A mí me gustaría que los programas que en su momento sirvieron, que los volviéramos a recuperar, que se les pusiera por supuesto especial atención en su rendición de cuentas como bien lo manejas, pero que no desaparecieran, que los pudiéramos mejorar y lo que no sirvió y lo que no sirve, pues ni siquiera pelearlo. Pero sí darle a las comunidades más pobres la posibilidad de su crecimiento económico, que no va a ser regalándoles dinero, que no va a ser regalándoles despensas, va a ser creando fuentes de empleo que permitan que su gente, la gente de la mano de obra productiva más valiosa, que son los jóvenes, no tengan que emigrar a otro país. Que no seamos un país, Julieta, que eche las campanas al vuelo, porque tenemos muchas remesas. Cada remesa que llega a este país, Julieta, es un fracaso de algún mexicano, de todo el país, porque estamos perdiendo mano de obra, que se va a producir en otro país la riqueza que debería de estar dejando en este. Entonces, creo que más que anunciar con bombo y platillo que somos un país que trae muchas remesas, deberíamos estar anunciando que estamos creando muchos empleos y muchas oportunidades de desarrollo. Si yo fuera una madrina, sería la creadora del mayor número de empresas productivas en este país. Para mí una empresa productiva, Julieta, es desde un bote de tamales hasta una empresa del tamaño de bimbo y de todas estas grandes empresotas mexicanas que son el orgullo del país y que surgieron de gente, vuelvo a repetirte, como nosotros, que trabajó, simplemente trabajó. Entonces, eso es lo que me encantaría hacer. Y comentarte que desde todos estos años que he recorrido el país, mi querida Julieta, tengo prohibido dentro de mi organización y de toda la gente que me hace el favor de confiar en mí, la palabra micro, pequeño o chiquito, porque a nosotras el tamaño sí nos importa. Queremos todo grande. No tienes por qué acotar microempresas, microregiones, microproyectos, microcréditos. No, quítale el micro porque eso acota hasta psicológicamente nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Somos empresarias, somos mujeres productivas y que queremos todo grande, un país grande, porque hay para eso y para más. Claro, claro, por supuesto que sí. Además, para cada una de esas mujeres, su proyecto es todo lo que tiene y para ellas es grandísimo. Imagínate esa posibilidad de emprender algo para ti, darte la posibilidad de verdad, de que tú seas dueña de tu propio trabajo, destino, salario, que todo ese empeño y energía que le pones se vea reflejado en pues réditos en que te dé este retorno a la inversión y a tu trabajo, ¿no? Y eso es maravilloso. Dime una cosa, Ivonne, ¿qué te han enseñado, qué te han enseñado esas mujeres, miles de mujeres que tú has ayudado? ¿Qué es lo que más te han enseñado? Ay, Julieta, no sé qué le pasó. Ay, me salí. No, aquí estamos, aquí estamos contigo. Gracias. ¿Qué me han enseñado, Julieta? Me han enseñado que una mujer empoderada en lo económico es una mujer que puede transformar a toda una familia. No es lo mismo darle dinero a un señor que dárselo a una mujer, porque la mujer lo comparte con toda la familia. La mujer lo reparte y lo distribuye con la generosidad que tiene su corazón. Me ha enseñado que desde la más humilde idea de negocio puede transformar su entorno, Julieta. De verdad, es algo maravilloso. Hay mujeres que no aspiran a tener una gran transnacional, que aspiran a tener un proyecto que les permita comer y tener una vida digna, dignidad. Entonces, si tú me preguntas qué me han dejado a lo largo de todos estos años esas mujeres, me han enseñado el gran sentido de dignidad y honor que ellas adquieren cuando tienen una empresa que les da de comer todos los días, sin tener que estirar la mano, ni al marido, ni al gobierno. Entonces, y sobre todo que son unas guerreras, unas amazonas que siempre están dispuestas a la lucha y con un gran sentido de gratitud para quien les apoyó. No nada más para mí, sino para el Estado mexicano, para todos los mexicanos que pagan impuestos, porque siempre se les dijo de dónde iba ese dinero. Que era el dinero de los mexicanos y las mexicanas que pagaban impuestos y que a través de esos impuestos se podían generar muchos satisfactores, incluyendo su proyecto productivo. Entonces, de verdad, alguien alguna vez me dijo que cómo podía yo definir el éxito de Ivonne Solís, que cuál era la definición de éxito para Ivonne Solís. Julieta, hoy te comparto que para mí el éxito es que soy muy feliz. Soy una mujer extremadamente feliz, porque puedo recorrer el país completo y llegar desde la más humilde choza, donde soy recibida, con mucho cariño, con mucha cordialidad, con mucho agradecimiento. Hasta puedo llegar y sentarme a comer con algún funcionario de alto nivel, a que también de alguna manera le agradezco los apoyos. Y soy una mujer feliz. Para mí el éxito se llama felicidad. Soy inmensamente rica porque tengo mucha felicidad. Ese dirías también que ha sido, Ivonne, tu mayor logro en la vida. O sea, todo esto que has construido para que ahora te sientas feliz, como tú dices. Si lo pudieras poner en cosas, que en cosas tangibles, digamos, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro primero es poderle haber dado a mi madre una casa que nunca tuvimos y que con mi trabajo digno y honrado, que nunca tuvo que ser a través de dádivas, pude conseguirle una casa. Y haber ayudado a muchas mujeres a tener una casa también. Porque te quiero decir que durante todos estos años pudimos construir con ellas su sueño. Desde un cuartito hasta una vivienda con una accesoria donde está su negocio. Entonces, el haberle heredado a mi hija, tengo una hija, soy muy afortunada, haberle heredado a mi hija ese gran amor por México. Y perdón, me emociona, me arranca las lágrimas, porque la veo que ella es pequeña, tiene 12 años, y ya tiene su club de niñas que juntan ropa, ahora con lo de las inundaciones en Tabasco, puso su puestecito allá afuera para conseguir ropa y víveres para los niños de Tabasco. Y entonces cuando yo digo, este es mi logro, este es mi éxito, esta es mi obra, es lo que yo he pintado y es lo que yo he escrito en mi vida. Y algún día, cuando ya no esté aquí, alguien me va a recordar con cariño. O sea, no puede haber mayor logro para una mujer. Así es. Bueno, tú construiste tu liderazgo, ya nos dices, con trabajo, con convencimiento, haciendo todos estos conectes entre la necesidad que había de las mujeres y los apoyos de empresas, de gobierno y de organizaciones civiles que les podían dar. Y tu hija, pues, está siguiendo por lo que me dices, el mismo caminito. ¿Cuáles serían, en tu juicio, los mayores atributos que una mujer líder debe tener, Ivonne Solís? Los mayores atributos que una mujer debe tener, primero, es el autoestima hasta arriba. El saber que puede tocar el cielo. El saber que puede alcanzar lo que quiera con el solo hecho de quererlo. Con el solo hecho de saberse que puede. Además, lógicamente, tiene que tener una preparación, eso es definitivo. Vuelvo a reiterarte la frase que mi madre me decía, nadie puede dar lo que no tiene. Tienes que aprender, tienes que saber. Entonces, me he preocupado muchísimo porque mis mujeres, les digo mis mujeres, no porque sean mías, sino porque forman parte de mi vida. Y hoy te quiero decir que son como mi familia. Ellas me dicen, yo les digo que no digan eso porque dicen que parezco su mamá. Les digo, no, por Dios, o sea, no, yo sigo siendo cabine y bella, se los digo de broma. Pero me ven como su mamá. Entonces, imagínate la cantidad de hijas que tengo por todos lados, que además me respetan, me preguntan qué hacer, cómo hacerlo. Pero no en un ámbito de sometimiento, sino en un ámbito de convencimiento, de que podamos planear y hacerlo juntas. Entonces, he creado muchos prototipos como yo, Julieta. Si tú ves a mis mujeres en todo el país y dices, ah, esta es alumna. Alumna. Sí, por supuesto. Entonces, he clonado a muchas mujeres con este empoderamiento que viene desde el alma, que viene desde adentro. Les he enseñado a no tener miedo a nada. Entonces, a enfrentarse a sus mayores retos. Eso es lo que debe de tener un líder. Y sobre todo, Julieta, la humildad de saber que sus acciones, para bien o para mal, causan impactos. Entonces, debes de ser humilde ante las mujeres. Ante cualquier tipo de liderazgo. Y saber que lo que más importa en tu lucha no es lo que tú quieres. No es lo que a ti te conviene. Sino lo que le hace bien. Lo que hace feliz a la gente que te sigue. Y eso es lo que he aprendido de los liderazgos. Ahora, se necesita también tener esta visión de futuro que tú tienes. Modelarles el camino como tú lo has hecho. Si tú te paras frente a las mujeres y les dices, yo salí de ahí de donde ustedes están. Y soy una mujer educada y ahora me puedo sentar con los funcionarios públicos y sé de finanzas y sé de cómo se mueve la política y la economía y las finanzas en este país. Entonces, claro, como te ven, pues por supuesto que siguen el camino. Les estás modelando el camino. Y además ven ese espíritu de lucha. Porque déjenme decirles a mis queridas amigas de Retos Femeninos que Ivonne Solís es una verdadera luchadora. Incansable. ¿Cuándo vas a saltar de las organizaciones de la sociedad civil, mi querida Ivonne Solís, al plano de la política? Porque también necesitamos en las grandes decisiones de este país a mujeres como tú, transparentes, luchonas, claras, empoderadoras, motivantes. Ya lo decía Octavio Paz, el gran escritor mexicano. El siglo XXI será el siglo de las mujeres. Si tú, pues, encabezas esta lucha social, pero no sé cuándo vas a saltar a la política o no te interesa. Por supuesto que me interesa. No me interesaba, Julieta, porque desde la posición en la que yo estaba podía ayudar a mucha gente. Podía hacer todo lo que ya te he contado que he podido lograr en mi vida. Pero también veía que cuando llegaba a algún espacio de poder, de decisión, había mujeres que todavía tenían que pedir permiso a sus coordinadores para poderle, este, darle al género que las puso en el lugar donde estaban, los resultados que les habían ofrecido. Y eso me entristecía y me enfurecía enormemente. Y también veía que había muchas mujeres que tenían la insensibilidad de pensar que todo era, que todo se conseguía yendo a los centros comerciales. Que todo se conseguía, este, pidiéndolo por, este, por Uber, porque no conocían la realidad de un país que es tan disímbolo, tan, tan diferente. Entonces, quiero decirte que ante esa situación, este, yo dije, bueno, pues si estas compañeras pueden, pues yo también. Y además ya no lo vi como, como una situación, este, de que yo quisiera. Era una situación de necesidad. Por eso te comento que en esta contienda, que va a ser histórica, porque están en juego muchas cosas para este país. Pero sobre todo muchas cosas para las mujeres. Oye, en este gobierno ha crecido la desigualdad para nosotras enormemente. Vuelvo a repetirte, hemos retrocedido lo que ya habíamos ganado, mi querida Julieta. Entonces, esta vez sí voy a competir. Te comento que voy a buscar un espacio en la Cámara de Diputados. Este, porque es el momento de que voces, este, que conocen la realidad y que, y que ya tienen la preparación de muchos años, que vuelvo a repetirte, soy la traductora de muchas mujeres, llegue a la Cámara a pelear esos espacios. Ojalá y lo logre, porque hay muchos, este, intereses de por medio. Entonces, como yo no había hecho una vida partidista, a lo mejor me va a ser difícil, pero de que la vamos a pelear, la vamos a pelear, mi querida Julieta. Te comento que voy por el Distrito 41, que es un distrito emblemático. Te voy a decir por qué. ¿Dónde, dónde es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Es donde se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Ah, ni más ni menos. Es un punto, pues, demasiado delicado, ríspido de esta administración. Pero es ahí donde realmente, así como se llama tu programa, Retos Femeninos, va a ser un reto enorme. Y si lo logramos, yo quiero que tú y todas las mujeres que nos están viendo sepan que es un reto ganado por todas nosotras. Yo se los dedico a las mujeres de este país. Porque hay que atrevernos a pelear los espacios que supuestamente no están destinados para nosotras. ¿Quién dijo que no? ¿Quién escribió esa ley? Y yo no la conozco. Entonces, me voy a atrever, voy a pelear, y ahí te iré informando cómo me va. Que no va a ser fácil, por supuesto que no. Porque este distrito va a implicar todo lo que tú te imaginas. Mucho interés político y mucho interés económico. Entonces, que una mujer como yo, sencilla, humilde, se atreva y lo logre, pues, va a ser un gran éxito para las mujeres. Y si yo puedo, todas las que me están oyendo también van a poder. Bien lo mencionabas. Un líder debe de ser aspiracional, Julieta. Debe de enseñarle a la gente que lo sigue que se puede lograr, que se atrevan a soñar. Entonces, vuelvo a reiterarte, somos aspiracionales. Somos la gente que le muestra a una mujer el camino y cómo se puede lograr. Ese es un reto. Y que desafía los procesos. O sea, tú eres bien valiente. Bien valiente, no le temes a nada. El otro día estábamos en una reunión de mujeres idealistas que también queremos cambiar este país. Y Ivonne estaba trepada en un árbol y decía, déjenme que me trepe a un árbol porque estaba en una zona rural en Sinaloa, no sé dónde estaba. Y dice, déjenme que me trepe en un árbol porque tengo mejor recepción. Y no me voy a poder enterar de la reunión si no tengo en mi celular la recepción necesaria para estar coordinando esto y para estar presente en esa reunión de mujeres. Eres de verdad increíble. Y yo te quiero preguntar, Ivonne Solís, Ivonne Guadalupe Solís Sandoval. ¿Tú qué has vivido en esas zonas de alta marginalidad? En esas zonas de tantos y tantos retos para las mujeres. donde las mujeres, desgraciadamente, muchas de ellas están atadas a estos sistemas patriarcales, a estos mandatos sociales, ancestrales, de que las mujeres mejor ahí en el rincón y echando tortillas y mejor embarazadas y yo a ti no te doy permiso de trabajar y tú no sales. Y tú encabezas este movimiento de mujeres que sí se atreven, pero que vienen de estos ambientes súper marginales. ¿Cómo llevar este mensaje de lo que necesitan esas mujeres a la Cámara de Diputados? Más allá de estos programas productivos que siempre has impulsado y que yo estoy muy a favor de lo que dices, porque una mujer se empodera o fortalece su autoestima a través de logros materiales. Y muchas veces le interesa, por ella, por supuesto, para tener dinero, para tener autonomía emocional, moral, económica de todo tipo, pero también para ofrecérselo a tus hijos. ¿Cómo llevar este mensaje y qué mensaje estarías dispuesta a llevar a la Cámara de Diputados desde las mujeres más marginadas de este país? Quiero contarte, Julieta, que cuando nosotros lanzamos nuestro movimiento, que era uno de los movimientos más nuevos, porque es muy reciente que las mujeres nos organicemos y tengamos nuestras propias organizaciones y nuestros propios colectivos, nos pusieron despectivamente el mote de las prófugas de la Escoba y del Metate. Así nos conocían cuando llegábamos a pedir apoyos a las dependencias de gobierno. Ahí vienen las prófugas del Metate y de la Escoba. Y, pues, bueno, en nuestras marchas o mítines, por supuesto que llevábamos un Metate y nuestras escobas y nos poníamos a barrer y hacer, porque lo que ellos quisieron hacer despectivo, nosotros de alguna manera lo tomamos como una bandera. Y los Metates ya no están en la cocina ni junto al fogón. Ahora están aquí, afuera de la Cámara, afuera de Gobernación, y aquí está la escoba y, por supuesto. Entonces, cuando vieron que lo que quisieron hacer les salió contraproducente, nos empezaron a respetar y a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué voy a llevar yo a la Cámara de lograr el objetivo de ser diputada y ser portavoz de todas esas mujeres? Precisamente el hecho de que las mujeres vean que los espacios no son inalcanzables, número uno. De que sí se pueden atrever a aspirar a gobernar su municipio, a ser regidoras, a ser diputadas locales, a ser diputadas federales. Vamos a apugnar por leyes más severas contra los feminicidios, más severas contra todo lo que nos ha lastimado como mujeres. Independientemente de que vayamos a rescatar el anexo 13, que era un anexo destinado e inamovible para el desarrollo económico de las mujeres en este país y que hoy lo están usando para otras causas. Entonces, vamos a pelear todo lo que yo sé que a ellas les duele, pero no porque yo me lo imagine. Yo ya lo viví, yo ya sufrí, lloré con ellas, la pérdida de un hijo en su vientre, porque no podían llegar a las clínicas rurales. Y si llegaban, no había medicamentos, y mucho menos doctores. Yo ya sufrí con ellas el hecho de que cuando llegaba un médico rural pagado por el gobierno, les pedía del programa social que les correspondía dinero para comprar sus llantas de su carro, o dinero para su despensa. Y se lo daban porque, y yo les decía, pero ¿por qué se lo dan? Él tiene un sueldo, a él le pagan. Sí, pero si él se va, no sale más caro. Entonces, ante esa lógica, yo veía la impotencia y la necesidad. Y entonces, eso no debe de pasar. No deben existir clínicas que sirvan solamente para guardar las bicicletas o para gallineros. Porque sucede, mi querida Julieta, que hoy en muchos lados esas clínicas rurales están vacías. Digo, no nada más de medicamentos, de médicos. Entonces, toda esa circunstancia es lo que tenemos que hacer sensible. Que ellas tienen que volver a recuperar sus instancias infantiles con gente especializada. No pagarle al abuelo o a la abuela, sino tener gente especializada que se dedique a ello. Recuperar la posibilidad de que las mujeres que tengamos hijos con enfermedades crónico-degenerativas o mortales tengan y puedan aspirar a los medicamentos, Julieta. Esas son las luchas que tenemos que ir a dar a la Cámara. Pero no mujeres herriles. No mujeres que le digan que sí a alguien porque les dio el espacio. Sino a mujeres que representen dignamente el espacio que les otorgó un pueblo dolido y lastimado, como es el pueblo de México. Hay tanto que nos falta en este país, mi querida Ivonne Solís. De veras que no hay ni por dónde empezar. Pero si tú tuvieras en este momento, si te estuviera viendo el presidente de la República, con todo lo que lo conoces, con todas las decisiones que ha tomado, con todos los planes o no planes de gobierno que tenga, ¿qué te atreverías a decirle? ¿Qué te atreverías a enfrentarle? ¿Qué te atreverías a sugerirle? Claro, como siempre lo haces con todo respeto, pero desde tu corazón y desde el conocimiento que te da tantos corazones de mujeres a los que te has metido. Andrés Manuel López Obrador, hace muchos años tú y yo nos conocimos y conocí a gente de tu gobierno con una gran cercanía que formó parte de mi vida y de mi educación. Y ustedes me enseñaron que había la posibilidad a través del trabajo y de la lucha de lograr los objetivos. Hoy lograste el tuyo, el más grande, el que perseguiste durante muchos años de tu vida. Ser presidente de un país que tú mismo veías lastimado, que tú mismo veías agobiado y que en todas las plazas públicas lo gritaste fuerte y querido, que necesitaba un presidente que los mirara con amor, que los mirara con empatía. Creo que hoy todavía no empiezas a mirarnos con ese amor y con esa empatía que sé que tienes ahí guardada. Yo quisiera decirte que nos permitieras a las mujeres mexicanas poder decidir desde nuestro corazón y desde nuestra realidad, nuestro destino. Que agradecemos las buenas intenciones que tienes de darnos lo que no tenemos. Nada más que te aviso que no queremos que nos lo den, no lo queremos ganar. Queremos que nos des la posibilidad de ser escuchadas. Queremos que nos des la posibilidad de ser visibles. Que no nos trates como menores de edad, porque han sido muchos años de buscar que se nos vea con respeto, que se nos vea como gente mayor de edad capaz de decidir su destino. Yo quiero decirte que quizás sea bien intencionada las cosas de tu política, pero que por el momento y con la realidad nacional no nos sirve. Que sí se puede cambiar, que eres un hombre inteligente, que eres un hombre sagaz, que te has esforzado y que puedes lograr mucho más. Que no le falles a la gente que creyó en ti. Mucha gente votó con la esperanza y hoy está desesperanzada. Yo te pido, y tú sabes perfectamente que así soy y te lo digo con toda la claridad, que le permitas al pueblo de México no seguir siendo dependiente, sino autosuficiente. Que seamos el ejemplo de América Latina, el ejemplo de todo este continente, de lo que se puede hacer con inteligencia, con trabajo y con sagacidad. Te agradezco mucho, presidente, tus buenos deseos, pero creo que hoy es tiempo de cambiar. Muchas, muchas gracias. Gracias por este mensaje. Pues ojalá que se escuche, que se escuche fuerte y claro, como tú siempre hablas, Ivonne Solís, y además lo haces con la mejor de las intenciones. Yo sé que eres una mujer que buscas el bien común, porque quieres que en cada familia de una mujer jefa, o una mujer trabajadora, o una mujer simplemente ama de casa, madre de familia, haya posibilidades para tener una vida mejor. Cada día, por desgracia, crece mucho más el número de gente que no tiene ni siquiera para solventar su alimentación diaria, que vive en la más absoluta miseria, y además con una visión y con un panorama de esperanza cada vez más limitado. Entonces, ojalá que personas como tú, Ivonne Solís, sean escuchadas. Ojalá que este México, de verdad, que de cualquier manera, a pesar de gobiernos que no escuchan y que son insolentes, salga. Tú eres parte de la sociedad civil, y yo creo mucho en el poder de la sociedad civil. Esa que ha cambiado, que ha cambiado los destinos, que ha cambiado los gobiernos, que ha cambiado sistemas anquilosados. Y yo creo que la fuerza está justamente en cada uno de nosotros. Tú sabes que la participación ciudadana puede cambiar este país. Finalmente, yo te pediría un mensaje para cada uno de los votantes, para cada una de la gente que nos está viendo en este momento y que necesita tener un brillito, una lucecita de esperanza y saber que con su credencial de votar, del INE, puede cambiar el destino de este país. Si te quieres dirigir a ellos, a los votantes, a los ciudadanos, a quienes necesitan involucrarse más, Ivonne Solís, en la participación social. Mi abuelo me enseñó, mi abuelo era un hombre de campo. Siempre me dijo que no podíamos poner todos los huevos en una canasta o darle el poder absoluto a una sola persona porque perdía la perspectiva, se enloquecía. Entonces, lo que yo le digo hoy a la gente que me está escuchando, en particular a las mujeres, porque somos la mayoría de los padrones, no nada más en México, sino en el mundo. Y si nosotras estuviéramos perfectamente unidas y organizadas, ya podríamos haber gobernado este país desde hace un buen rato. Y aspiro a que sí sea así algún día y que tengamos una presidenta mujer. Yo les diría a ustedes que hasta en el universo existen los equilibrios, que no podemos irnos a la derecha o a la izquierda totalmente, sino en el centro. Y que hoy tenemos que equilibrar la Cámara de Diputados y en el 24 la Cámara de Senadores y todos los poderes de la Unión y todos los poderes locales, las diputaciones locales, que hay que tener la posibilidad de tener el yin y el yang. que no crean que una sola persona puede cambiar el destino de un país, que podamos equilibrar esas fuerzas votando diferenciado, que analicemos a los y las candidatas candidatas que aspiran a gobernarnos, que sepamos que son de la mejor calidad y que nos convenzan con sus propuestas, no con un saludo ni con una despensa, porque una despensa a lo mejor nos mitiga el hambre un día o dos, pero después sufrimos tres años de inanición, sufrimos tres años de olvido, de ignorancia. El 6 de julio del 2021 va a ser un momento clave para el destino de este país tan lastimado. Venimos hoy y estamos inmersos en una de las pandemias más profundas y de las crisis económicas más severas que hemos vivido en los últimos años. Y necesitamos hoy a los mejores hombres y a las mejores mujeres dirigiendo este país, porque se necesita una visión de Estado, una visión estratégica, una visión de un estadista o estadistas, no de políticos medieros que solamente buscan un espacio para mejorar su economía familiar. Hoy necesitamos gente enamorada del país, demócratas, gente que verdaderamente ama a este país con la locura y la intensidad que yo lo amo. Entonces, no tenemos otro país, este es el único. Saliendo de este país, Julieta, somos extranjeros y nos tenemos que sujetar a otras reglas. Y si hoy perdemos el país como lo estamos perdiendo, a cachitos, se nos está desmoronando a cachitos, pues entonces yo no me quiero ver refugiada en otro país o pidiendo asilo político por estar hablando cosas inapropiadas. Yo quiero seguir conservando la libertad de hablar, de gritar, de exigir y que no pase nada, de que nadie calle mi voz, que es la voz de miles y miles de mujeres que quisieran decir lo que yo estoy diciendo. Y agradezco este espacio porque sé que vamos a llegar a muchas mujeres y quiero que les diga, que todas sepan que lo que yo digo es lo que ellas quisieran decir. El 6 de julio es el momento del cambio o salimos adelante o nos hundimos permanentemente. Entonces, yo quiero pedirles por favor, de verdad, que tomen muy en serio que la credencial de electores es el arma más poderosa que tenemos en ese momento. Y ese momento íntimo entre la urna y yo, entre los pasos que damos donde votamos hacia la urna, debemos ir pensando que si el voto que vamos a emitir es el correcto, que si nos va a permitir seguir conservando la libertad, los beneficios, la democracia. Entonces, yo les invito a todas y a todos a que el 6 de julio nos vistamos de guerreros y salgamos a defender la democracia. Es el momento, es nuestro momento. Nadie nos lo puede arrebatar. Que escojan a la mejor gente, no a la gente de siempre, no a la que les ofrezca más beneficios o dinero. La libertad no tiene precio. Y la democracia no se vende. Pero sobre todo, mi querida Julieta, la libertad, la dignidad no se negocian. Entonces, los invito a que este 6 de julio recuperemos lo que hemos perdido y ganemos mucho más terreno con los hombres y las mujeres más adecuadas para México. Así es, así es, mi querida Ivonne. Yo te quiero agradecer muchísimo estos momentos. Sé que eres una mujer súper ocupada, pero gracias por habernos dado este tiempo tuyo. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde están estas mujeres, esta red de mujeres vigilantes? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Cómo te seguimos a ti para continuar con este espíritu de motivación que nos has dejado en cada uno de nuestros almas y de nuestros corazones, mi querida Ivonne Solís? Muchas gracias, Julieta. Yo te quiero comentar que tenemos presencia en 29 estados del país, tenemos delegadas y a la vez las delegadas estatales tienen delegadas municipales. Nosotros sí tenemos una estructura ya muy armada de muchos años. Los únicos estados en los que no tenemos presencia desafortunadamente son Durango, son Chihuahua, Tamaulipas, porque ahí tuvimos problemas de que nuestras representantes fueron dos de ellas secuestradas, privadas de su libertad, algunas de ellas perseguidas. Entonces, decidimos no exponerlas. Lo que hacemos también es de alguna manera peligroso y molesto para muchas gentes. Entonces, en estos estados de la República, incluyendo Colima, no estamos operando, pero en todo el resto del país tenemos una representante una mujer como yo que ha salido de la cocina para hoy defender su territorio. Entonces, si tú me lo permites, posteriormente te hago llegar mis datos, los contactos donde pueden sumarse con nosotras, las páginas de Facebook. Apenas estamos incluyendo a todas nuestras mujeres en el tema de las redes sociales, pues recuerda que somos prófugas de la escoba y no teníamos y algunas de esas mujeres viven ahí donde te comenté que tuve que treparme a un árbol porque no tenían señal. Entonces, a lo mejor para la gente que nos escucha puede pensar que eso no existe ya en México, que no es real. No, sí es real. Hay muchas comunidades que para que puedan conectarse a Internet, a WhatsApp, a todas las redes sociales, tienen que irse a otra comunidad o al centro de su municipio porque solamente ahí hay señal. Entonces, sí tenemos presencia, vamos a participar. Te comento que ya muchas de estas mujeres que te estoy platicando les hemos dicho que participen en sus elecciones locales desde la más humilde regiduría hasta próximamente la presidencia de la República. Vamos a pelear hoy las mujeres juntas. Entonces, yo les dejo a todas las que me hicieron el favor de escucharme a través de tu generosidad, mi querida Julieta, no nada más mi corazón, que ya lo tienen, sino el reto de recuperar México para las mujeres. Este es el momento de las mujeres. Hagamos que este país huela a mujer, tenga perfume y esencia de mujer y que entonces le demostremos a la gente que somos capaces de conseguir casi cualquier cosa. Entonces, yo te agradezco mucho de verdad tu generosidad. Siempre he sido una fan de tu gran e inspiradora participación en los medios de comunicación y quiero decirte que me siento muy honrada y si me dices cuáles son tus logros en la vida, este es uno de ellos. El haber estado con una mujer que te miro profundamente, te respeto mucho más. Eres muy linda y muy generosa. Muchas gracias mi querida Ivonne Solís y te admiramos, te queremos, te deseamos un éxito electoral ya próximo. Qué bueno que nos dices que ya vas a saltar a esas arenas políticas porque hace falta mujeres como tú, mujeres netas, netas, netas del planeta y que luchan y que tienen una trayectoria de mucho tiempo de ayuda y de abrazar estas causas sociales tan maravillosas a favor de las mujeres. Gracias por participar en este programa de Retos Femeninos que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar El cielo mujer Volar Tú lo podrás lograr Con esta acción no sigue tus convicciones Haztele.tv 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 Haztele.tv